Alerta América. Importante fuente de energía de Estados Unidos en peligro de extinción debido a la burocracia, lo que genera llamados a la reforma. Dime tú qué opinas al respecto. Mis amigos, el principal grupo comercial de energía hidroeléctrica del país y los desarrolladores de energía están dando la voz de alarma sobre el engorroso proceso regulatorio que enfrentan los proyectos nuevos y existentes, advirtiendo que una fuente confiable de electricidad para millones está en riesgo. La energía hidroeléctrica, que suministra casi 80 mil megavatios de la energía del país, o el 6,2% del total de electricidad a escala de servicios públicos de Estados Unidos. Argumentan que enfrenta obstáculos regulatorios mucho mayores que los que enfrentan otras fuentes de electricidad libres de carbono. Nuestra preocupación es que, sin una mayor claridad sobre el proceso de concesión de licencias, cuánto tiempo llevará el proceso y cuánto costará, muchos propietarios de activos simplemente decidirán entregar su licencia. El presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Hidroeléctrica NHA, Malcolm Wolfe, dijo en una entrevista. Lo que eso significa para la red es mucha más inestabilidad justo cuando estamos agregando energía eólica y solar variable a la red, continuó. Según el Departamento de Energía, a los desarrolladores de nuevos proyectos hidroeléctricos les lleva en promedio unos cinco años obtener una licencia original y a los operadores de las instalaciones existentes casi ocho años para volver a obtener la licencia. Además, hasta once agencias federales diferentes están involucradas en un proceso típico de concesión de licencias de energía hidroeléctrica, incluida la Comisión Reguladora de Energía Federal, que no está involucrada en otros proyectos de energía renovable. Mientras tanto, alrededor de un tercio de la flota hidroeléctrica no federal tiene licencias que vencerán en 2030 y otro 20% entre entonces y 2035. Wolfe dijo que sin permitir la reforma que agiliza la concesión de licencias y licencias hidroeléctricas, las instalaciones pueden verse obligadas a cerrar y los desarrolladores de energía pueden buscar invertir en otros lugares, poniendo en peligro el poder de decenas de millones de estadounidenses. Ahora es cuando estas empresas toman las decisiones sobre si renovar o no la licencia porque saben que normalmente es un proceso de 7 u 8 años, pero muy a menudo dura una década, dijo Wolfe. Por ejemplo, si hay inquietudes sobre el efecto de una instalación en un pez en particular, es posible que deba realizar estudios durante múltiples temporadas de desove. Todos esos estudios deben estar completos antes de enviar su solicitud, que vence 5 años y medio, por adelantado. Entonces, estas decisiones se toman ahora, y una encuesta de la industria del año pasado mostró que más de un tercio de los propietarios de instalaciones hidroeléctricas estaban considerando activamente el desmantelamiento, considerando la entrega de la licencia, agregó. Entonces, este es un problema que debe abordarse ahora. No puede esperar a futuros congresos. En general, alrededor del 90% de los proyectos que buscan licencias originales abandonan la búsqueda de una licencia antes de la emisión de la licencia, según determinó un informe publicado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable en 2021. En general, las instalaciones existentes más pequeñas y los proyectos propuestos enfrentan los mayores obstáculos para la obtención de permisos, según el informe. Pero los defensores de la energía hidroeléctrica señalan que las alternativas renovables, como los proyectos solares y eólicos, enfrentan un proceso de obtención de permisos mucho menos estricto y son intermitentes, lo que significa que dependen en gran medida de las condiciones climáticas favorables. En comparación, la energía hidroeléctrica es una fuente de energía gestionable y se puede confiar en ella para llenar el vacío durante los periodos de alta demanda o bajo suministro con los operadores. La energía eólica y solar son geniales, pero son intermitentes. A menudo usamos electricidad cuando el sol no brilla o el viento no sopla, dijo en un comunicado a Rex Tamo, vicepresidente ejecutivo del desarrollador de energía Radio Development, con sede en Florida. Entrevista. Entonces, necesitamos algo que sea confiable. Y la energía hidroeléctrica ciertamente lo es, es una fuente de electricidad libre de carbono las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No es una coincidencia que las áreas de los Estados Unidos que tienen la electricidad más barata sean áreas con mucha energía hidroeléctrica existente. Radio Development se encuentra entre los desarrolladores hidroeléctricos líderes en los Estados Unidos y ha propuesto casi dos docenas de proyectos, principalmente en la región del Atlántico Medio y el Sur. La compañía se especializa en el desarrollo de instalaciones hidroeléctricas donde existe infraestructura de represas. Alrededor del 3% de las represas del país pueden producir energía y tecnología de almacenamiento de bombas de circuito cerrado, que genera energía mediante el transporte de agua de un lado a otro entre dos reservorios artificiales. Estados Unidos tiene más de 23.000 megavatios de capacidad de almacenamiento por bombeo. Y tú dime qué opinas.